Te comparto de una vez la presentación, ¿no? Sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos hoy muy emocionados de compartir con ustedes este mini taller de etnografía digital impartido por la doctora Enedina Ortega Gutiérrez. Voy a presentarla, pero bueno, nos da mucho gusto que estén acompañándonos. Estamos transmitiendo en vivo en la página de Etnología ENA, de la Jefatura de la Licenciatura en Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues el día de hoy y mañana estaremos con dos sesiones de este mini taller. Hoy trabajaremos temas de introducción a la etnografía digital, un panorama sobre este tema. Y mañana platicaremos sobre la diversidad metodológica de la etnografía digital. Pero bueno, voy a presentar a nuestra conferencista, nuestra invitada. Es la doctora Enedina Ortega Gutiérrez. Nos da mucho gusto que nos acompañe, que haya aceptado participar con nosotros en esta actividad extracurricular. Y bueno, ella tiene formación y práctica profesional transdisciplinar e internacional. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Nuevo León. Tiene una maestría en Educación por la Universidad de Monterrey. Y otra maestría en Library and Information Science por la Universidad de Milwaukee, Wisconsin. Es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Autónoma de México. A partir del año 2000 empezó a trabajar con métodos digitales y humanidades digitales, participando en los cursos de verano e invierno de la Universidad de Amsterdam y en la Asociación de Humanidades Digitales Argentina y Mexicana. Actualmente es docente e investigadora adscrita a la Escuela de Educación y Humanidades del Tecnológico de Monterrey y labora en la maestría de Humanidades Digitales. Bueno, su currículum es muy extenso. Hoy lo resumimos para no tomar demasiado tiempo en esta presentación y mejor dar paso a los contenidos del mini-taller. La mecánica será una exposición de la doctora para pasar a preguntas y respuestas de todos los que nos acompañan a la distancia. Entonces, bueno, siéntanse libres de poner en el chat todos sus comentarios. Los podremos retomar en la segunda parte de la sesión. Y bueno, pues le doy la palabra a la doctora Nedina. Adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Blanca, coordinadora de la licenciatura de etnología. Porque algo que sí quisiera añadir y que estoy muy orgullosa en mi currículum es que la primera clase que di sobre etnografía digital y mis clases de etnografía digital han sido en la Escuela Nacional de Antropología que siempre me ha acogido de una manera muy generosa y de la cual he aprendido muchísimo de tanto de los estudiantes como de los colegas que ahí trabajan. Y le agradezco a la doctora Maritza Urteaga que me dio la oportunidad de empezar en su línea de jóvenes trabajar todo lo que ha sido la parte de etnografía digital. Entonces, mi agradecimiento para mí. Mi casa también es la Escuela Nacional de Antropología. Entonces, les comparto, he dividido este taller que me invitó Blanca en dos temas que los voy a desarrollar el día de hoy y el día de mañana. La primera parte, quiero hacer una introducción a la etnografía digital contextualizando esta metodología tan propia de la antropología dentro del contexto de la evolución de las tecnologías digitales tanto de internet como de las redes sociales como de la web interactiva así como el desarrollo de todos los artefactos tecnológicos y del software porque es importante que ustedes ubiquen cómo la etnografía digital evoluciona y responde a los nuevos contextos, usos e interacciones de los seres humanos y de las sociedades como parte de su cultura. Y quisiera aquí parafrasear a Pink Rose, una de las antropólogas que más ha desarrollado la parte de la etnografía digital en donde a diferencia de los comunicólogos plantea que las tecnologías no son nuevas sino siempre han sido parte del ser humano y la etnografía y la antropología digital al estudiar las culturas digitales a través de la etnografía digital lo que hace, lo que nos proporciona es entender de una forma mucho más rica cómo lo digital es parte de esta nueva, de esta constitución humana. Entonces, esta primera parte, desarrollo este contexto los orígenes de la etnografía digital y también voy a ubicar para que ustedes tengan también mayor claridad en términos de la etnografía virtual de los métodos canónicos y su autora que es Christine Hein porque quisiera que ustedes vieran cuál es el origen de esta etnografía virtual cómo surge la etnografía virtual a partir del trabajo de Christine Hein pero también cómo ha evolucionado el trabajo de Christine Hein hasta el 2015 desarrollando ya una etnografía en donde esa etnografía se va a enriquecer con el desarrollo de los métodos digitales. Entonces, esta parte para mí es fundamental que nos quede claro este panorama de la etnografía para el día de mañana poner dar algunos ejemplos de cómo la etnografía digital se ha diversificado poniendo el caso de la etnografía al celular que es uno de los que más ha trabajado dos investigadores que han trabajado mucho este tipo de etnografía es nuestro colega mexicano Edgar Gómez Cruz que actualmente trabaja en la Universidad de Australia y un antropólogo uno de los primeros antropólogos digitales que es Daniel Miller que es profesor en la Universidad de Londres y eso sería en relación a la etnografía del celular luego también vamos a revisar lo que es la etnografía que propone COSINETS como otro tipo de etnografía más orientada hacia lo que es los estudios de consumo y de temas de relaciones públicas mercadotecnia y la propuesta que hace Pink Rose en uno de los textos que les recomiendo porque está traducido que es la etnografía digital principios y prácticas en donde este texto es muy interesante porque está dividido en dos partes uno son los principios de la etnografía digital y la siguiente parte está orientada a precisamente plantear las diferentes aplicaciones de la etnografía digital y cómo de acuerdo a los tópicos que va trabajando va planteando diferentes estrategias etnográficas entonces esa es la propuesta de este mini taller que espero sea enriquecedor para ustedes y principalmente que se hagan preguntas o también vean cómo aplicar esta metodología que es muy rica que ha sido una metodología que realmente se ha venido enriqueciendo y que nos da cuenta precisamente de lo que se viene construyendo socialmente toda esta sociedad y esta cultura digital entonces empiezo y voy a exponer esta parte y luego vamos a abrir un espacio para preguntas Bueno voy a partir de una serie de preguntas que nos hacemos los investigadores que trabajamos en el área de antropología digital o que utilizamos la etnografía digital en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades particularmente los antropólogos etnólogos me imagino también o los comunicólogos entonces en este caso voy a ubicar toda la presentación en el campo de la antropología de la antropología social y de la antropología digital entonces las preguntas que se hacen los investigadores que trabajamos la parte de antropología digital y también en la imagen ustedes pueden ver que también se ha aplicado toda esta parte de las tecnologías en la arqueología como otro 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 campo en donde se aplica lo digital también o en temas como patrimonio cultural las preguntas que se hacen es qué características están identificando actualmente a la etnografía digital cuál es el rol del trabajo del campo de campo actual de la etnografía qué retos se están visualizando y consideran ustedes que estos investigadores visualizan como parte del campo de la antropología la antropología digital es decir la antropología digital como una especialidad de la antropología es considerada también por ustedes como parte de la antropología cómo conciben estos investigadores la etnografía digital de acuerdo a conjunto de trabajos si ustedes han revisado los trabajos de Christine Hein los trabajos de Edgar Gómez Cruz los trabajos de 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 Ardebol o de Daniel Miller o de Belfort entre entre otros o de Salazar y también de investigadores jóvenes que actualmente están utilizando la 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 etnografía como es el grupo de 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 jóvenes y cultura digital de del seminario del del SIG de la UNAM que también les recomendaré el texto en donde ellos jóvenes investigadores están aplicando ya la etnografía en la antropología mexicana se están identificando los campos los nuevos objetos digitales los nuevos objetos de estudio que surgen del uso por ejemplo las tecnologías este planteamiento que yo les estoy planteando es para que ustedes ubiquen que los nuevos actores dentro de la antropología de la antropología mexicana que tienen que ver con la cultura digital y que van a ser sujetos objetos de estudio de la antropología digital ya se va enriqueciendo y tenemos que entender el papel de los algoritmos el papel de las plataformas el papel de las redes sociales las interacciones dentro de las plataformas dentro de las redes los nuevos temas que se van surgiendo que hacen que la antropología la etnografía digital se vuelva una metodología en constante en constante desarrollo en constante retos dado los temas emergentes que se van que se van planteando y por otro lado la pandemia también nos ha enfrentado a la necesidad real de utilizar otros paradigmas teóricos metodológicos entre ellos nos nos interpela el trabajo de campo nos interpela la relación con los informantes y también nos nos reta a entender lo positivo lo negativo lo nuevo las nuevas preguntas que se nos hace en qué fue el aporte que toda esta cultura digital surgió con la pandemia no solamente las partes que hemos visto como problemas que tienen que ver con la exclusión que tienen que ver con la soledad que tienen que ver con otro tipo de fenómenos pero también como las tecnologías nos han ayudado pues a formarnos a resolver problemas de salud a resolver problemas de soledad inclusive crear nuevos negocios etcétera que son retos para la 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 antropología digital y para la etnografía en el primer planteamiento que les que quiero quiero platicar con ustedes tiene esta estas preguntas que se hace Sara Pink en su texto sobre la antropología como la inevitabilidad en el mundo de Pink señala la antropología amplía sus horizontes como ciencia que sólo estudia al otro lejano y salvaje para mirarnos a nosotros mismos cómo actuamos cómo vivimos qué mecanismo funciona sin darnos cuenta que estos son parte de los retos que nos plantean las nuevas culturas digitales y los nuevos espacios digitales en donde interactuamos otra pregunta sería cuáles son los avances tecnológicos que han cambiado la forma en que el hombre ordena el mundo y los nuevos temas que están surgiendo como la globalización los avances digitales las nuevas velocidades las nuevas formas de vida entre ellos las formas que nos enamoramos las nuevas formas en que nos educamos que producimos que consumimos la socialidad el ocio la política la educación las prácticas sociales los feinos y podemos enumerar y ustedes pueden enumerar numerosos temas y problemas y retos que nos van planteando para 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 lo que es la antropología la antropología digital y la etnografía estar en red a través de la plataforma zoom nos descoloca y nos coloca en estos aspectos que tiene que ver con lo local lo global lo local y que nos permite y nos enfrenta a como el etnógrafo va a situar el trabajo el trabajo de campo en esta en esta imagen yo les estoy estoy presentándome a mí misma como un momento en estos dos años en que pudimos interactuar diferentes personas personas mayores porque mi línea de investigación es el estudio del envejecimiento saludable y activo a través de redes locales lo que redes internacionales para precisamente poder crear redes de solidaridad de aprendizajes nuevos de intercambios inclusive de nuevos tipos de actividades que nos enfrentaba con los problemas por ejemplo de prejuicios de sesgos acerca de la vulnerabilidad de los adultos mayores o de su analfabetismo tecnológico entonces aquí en esta imagen que les estoy compartiendo podemos ver cómo un grupo de adultos mayores pudimos aprender a interactuar con diferentes tipos de plataformas tecnológicas y cómo la etnografía ayuda a entender las nuevas formas de vejeces y las nuevas formas en que se construyen estas vejeces a partir de nuevas prácticas y de nuevas formas de vivir inclusive en los contextos de lo que fue la pandemia en esta imagen podemos ver los resignificados que la misma tecnología puede ir tomando y nos hablen también nuevas formas de entender desde los sesgos que a veces queremos entender cómo las comunidades indígenas utilizan resignifican las tecnologías y cómo las comunidades inclusive van construyendo las culturas digitales a partir de sus usos apropiaciones aplicaciones de estas tecnologías como también las tensiones que hay en términos de las exclusiones o inclusive de la precariedad de la precariedad y de la pobreza digital en términos de las estructuras y cómo esta materialidad también nos está mostrando la necesidad de entender estas materialidades en función de los temas que estamos estudiando que pueden ser diferentes tipos de escenarios desde estudiar las interacciones o las nuevas prácticas de las personas dentro de los museos utilizando las tecnologías o las lecturas de cientos de millones de imágenes como en este caso que fue una exposición en la ENA sobre las comunidades indígenas y que son propuestas que hacen autores como Levmanovich en donde él habla precisamente de estas aplicaciones de miradas lejanas para entender a través de otro tipo de metodologías cómo se construyen estas culturas o los jóvenes que intergeneracionalmente van construyendo sus culturas sus alfabetizaciones sus interacciones a través de las mediaciones tecnológicas entonces esto esto nos lleva a nuevos temas y fenómenos que ustedes pueden aquí inclusive enumerar cientos de temas que están vinculados al uso de la tecnología y a todo lo que es la cultura digital yo solamente aquí enumeré algunos como son el self tracking o el auto monitorización de la vida cotidiana que ustedes van pueden ver este tipo de temas que tienen que ver con el uso de los wearables o lo que son las pulseras digitales o los relojes digitales que van precisamente auto monitorizando y van definiendo también cómo se vive la vida a través de esta relación de la persona con una tecnología que constantemente la calza la viste etcétera uno de los graves problemas vienen siendo la adicción a internet que ya también hay protocolos de trabajo para trabajar la adicción a internet las identidades y multisocialidades que es otro tema que se ha trabajado desde desde los orígenes de internet con con Tukler en donde hablaba de las múltiples identidades y que esto nos lleva también a replantear cómo entendemos los perfiles en las diferentes redes dado que estamos viendo de que vamos a creer precisamente en esa identidad cuando va a cambiar el concepto de demografía en las redes sociales cómo cómo los va a trabajar el demógrafo ya que si ustedes ven mucho de las redes de los perfiles en las redes de facebook la gente se construye otra identidad y se puede construir diferente tipo de identidades y a partir de ahí va a construir diferentes tipos de socialidades otro tema tiene que ver con la computación forense los feminicidios todo lo que es el tema de los mapeos el bullying el sexting y todas las aplicaciones de citas que hacen que se entienda diferente de diferente forma cómo se construyen las parejas cómo se construye el sexo cómo se construyen las 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 cotidianidades lejanas y cercanas a través de las mediaciones de de ipad sobre todo en tiempo de de pandemias o con los migrantes la telemedicina que ha sido un tema muy recurrente frente a la pandemia y el home office que está pasando que pasó con todas estas situaciones y cómo se vivió todos estos temas en relación a los diferentes tipos de espacios en que se vivió la educación en línea la pobreza digital de echa digital participación política ciudadana envejecimiento saludable etcétera bueno entonces avanzando en el tema que es algo muy interesante y que otra vez traigo las imágenes de la pandemia en donde aquí se se repiensan los espacios etnográficos well se remite al trabajo de gabriela coleman en donde se plantea uno de los primeros temas que nos va a poner a cuestionar en nuestro trabajo etnográfico la separación de los contextos offline y online esos contextos online y offline fue que ustedes los ubican en los primeros trabajos que se hacen de etnografía en donde se separaba los los espacios en línea y los espacios fuera de línea que después fue evolucionando el concepto al concepto de de ciberespacio al concepto de off de on off es decir la interacción la extensión del campo entre lo físico y lo virtual y los y y estos conceptos nos remiten a precisamente a revisar los modelos metodológicos con los que estamos trabajando en términos de ontología epistemología en el sentido de que estos conceptos online y offline no sólo delimitan brechas reales en términos de indagación antropológica sino que nos llevan a revisar a revisar cómo nosotros estamos entendiendo estos espacios en línea que están articulados prácticamente como una extensión de tipo de la metáfora de Moebius en donde realmente no hay una separación total sino que son espacios casi de un continuo entonces estas 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 dos imágenes son bien interesantes porque están relacionadas cómo se vivió la parte de la educación en los niños en los diferentes sectores y que nos debería invitar precisamente a reflexionar cómo fueron esos aprendizajes cuáles fueron no solamente en términos de los contenidos pedagógicos sino en términos de cuestiones de vida y hay unas imágenes que nos cuestionan precisamente cuando nos hablan de esas separaciones intergeneracionales y cómo aquí en estas imágenes nos remiten a textos en donde en agosto del 2020 cuando iniciaba cuando estábamos en plena pandemia y empezaban las clases hubo una cooperación entre entre la generación joven y sus mamás que trabajaban como maestras en donde la la hija no este ayudaba la mamá a dar a preparar sus clases en línea y luego subían y compartían en Twitter precisamente cómo se estaba se estaba adaptando los pequeños espacios en las casas y vean ustedes cómo se representaban los espacios como un un salón de clase entonces eh eh aquí hay unos eh testimonios unas narrativas en donde eh se muestra el trabajo de los profesores en términos de los esfuerzos o las diferentes estrategias que desarrollaron los los maestros para seguir manteniendo su relación con con los alumnos entonces aquí eh Twitter eh nos está nos está dando eh una serie de de elementos eh de narrativas de datos si nosotros quisiéramos eh trabajar cuáles fueron las las ganancias o las estrategias que se desarrollaron eh durante la pandemia a través de precisamente un análisis eh tanto etnográfico pero utilizando ya eh herramientas de métodos digitales como es el scrapping y el análisis de Twitter pero o sea ahí lo que les estoy planteando es como la etnografía también se tiene que ir enriqueciendo por otro tipo de de herramientas que ya no eh las eh herramientas tradicionales nos eh nos limitan o no nos dan todas las potencialidades y las capacidades para analizar eh por ejemplo un periodo un periodo eh largo de lo que está pasando en la plataforma de Twitter en términos a a estas estrategias aquí cuál fue la cuál es la limitación si yo quisiera estudiar retrospectivamente este fenómeno pues que los archivos de Twitter eh no se guardan más que un determinado eh periodo de tiempo y posteriormente yo no los puedo recuperar a no ser que comprara eh en la compañía la la base de datos entonces eh aquí les estoy planteando y me estoy adelantando a al a la planeación a veces que uno tiene que ir haciendo y que también cambia el tipo de de diseño de planeación eh de de esta de esta de este método en el sentido de que se tiene en cierta manera que planear el periodo de recolección de datos sino también eh son datos que no los puedo volver a recuperar eh este 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 siguiendo el tema anterior eh tenemos otra imagen eh también de twitter de cómo eh aquí pudimos ver eh y se refleja eh la brecha de desigualdad en México que fueron imágenes que fuimos viendo de cómo eh las familias sobre todo de las mamás que tenían que trabajar en las calles tuvieron que tomar clases en la calle utilizando una conexión pública y que aquí por ejemplo les estoy planteando el caso de cómo hay situaciones que se puede el campo se redefine se conceptualiza la etnografía digital en el sentido de que ya no hay ya no se delimita el campo físicamente sino que se delimita a través del el tópico y se hacen realmente una etnografía multisituada haciendo recorridos en diferente en los diferentes espacios entonces aquí eh incorporamos lo digital como objeto de estudio es decir cómo hacer para ponernos al día de frente a los nuevos objetos digitales y los nuevos ambientes de la vida cotidiana porque aquí en estos ejemplos yo les he ido ya introduciendo nuevos objetos digitales nuevas formas y nuevos ambientes en donde se está construyendo la vida cotidiana y que ya nos enfrentan a que las herramientas eh tradicionales las técnicas y los métodos de la etnografía como lo conocíamos no son suficientes porque se enriquecen por otras nuevas eh herramientas y técnicas que los mismos eh hardware software plataforma nos están nos están eh proporcionando para hacer estos estudios ¿qué significa esto? Que eh nosotros eh la etnografía digital como parte ya de las metodologías digitales nos están eh retando a aprender que nosotros tenemos que ubicar qué herramientas que han sido elaboradas o diseñadas para otro tipo de aplicaciones se pueden personalizar y reconvertir como eh técnicas o herramientas digitales de acuerdo a los a los objetos de estudio bueno entonces hasta ahí eh estoy haciendo un planteamiento de cómo eh todo lo que tiene que ver con con esta evolución de de lo digital pues nos está planteando una serie de de nuevos retos y nuevos cambios eh voy a pasar a a platicar con ustedes a compartir por qué por qué estoy eh eh planteando también revisar la propuesta teórica y metodológica de Christine Hein para el estudio de la antropología y de las ciencias sociales porque les voy a mostrar que y eso lo vi por observación en todos estos años que que he dado métodos métodos digitales o en la revisión de tesis o de artículos que la mayoría de los investigadores estudiantes el texto que utilizaban con mayor eh frecuencia o si no por decir el texto de textos era la propuesta teórica y metodológica de Christine Hein para el estudio de las ciencias sociales pero me di cuenta en las clases de la ENA que no se tenía claro que eh eh por qué por qué había surgido precisamente Hein porque había propuesto eh la metodología eh de etnografía virtual y tampoco se conocía como el pensamiento y la metodología de Christine Hein había evolucionado y había eh hecho toda una ruptura en cierta manera epistemológica y metodológica o que fue incorporando otras eh conceptos eh herramientas de las propuestas que que ya que ya estaban surgiendo a partir de los de los trabajos que tenían que ver con la analítica cultural que tenía eh de de Manovich que tenían que ver también con los aportes que la escuela de Amsterdam a través de Richard Rogers estaba proponiendo con la metodología digital entonces eh eh partí de que pudiéramos conocer y reflexionar críticamente la propuesta teórica metodológica de Christine Hein a partir de su primer texto que fíjense se publica en el año 2000 es decir ahorita estamos en el 2021 y cuando ella escribe sale el texto de de etnografía virtual en el 2000 prácticamente la edición en español ya eh esa edición había ha salido bueno la edición en español es la del 2004 y el texto de Christine Hein lo escribe en en el año del 2000 entonces actualmente todavía se sigue usando el texto de Hein y no se utiliza la nueva propuesta de metodología innovadora de Hein que la 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 publica ya para el año del 2014 entonces ¿qué es lo que propone Hein en su primer texto? en su primer trabajo la pregunta que se hace Hein y que básicamente es la pregunta nodal de su texto y y y la validación metodológica que ella propone no solamente a través del uso de una serie de herramientas sino a través de los principios que ella plantea en la etnografía virtual ella lo que quiere entender es cómo trabaja internet cuál es la influencia de internet en la sociedad y entonces ella se pregunta internet es un artefacto cultural internet crea cultura entonces ella se responde si internet crea cultura y lo trata de mostrar en su texto entonces es posible hacer una etnografía virtual es decir Hein viene precisamente probando y y y es un texto si ustedes lo vuelvan a leer súper interesante porque todos los textos y todas las metodologías de Hein son muy autobiográficas ella es una mujer una investigadora de campo en donde ella va mostrando en sus avances de investigación los convierte los sistematiza y los propone en una metodología sus obras posteriores de Hein donde a partir de esa reflexión ella sí aplica ese principio de reflexividad antropológica y de la etnografía en donde en esos textos e investigaciones autonográficas y en sus trabajos colectivos trata de responder a los etnógrafos precisamente de los temas de la sociedad actual compleja contemporánea etcétera cómo cómo ha sido precisamente incluyéndose en la vida cotidiana estas esta interacción con internet las redes etcétera y qué dilemas metodológicos nos estamos enfrentando así como el cuestionamiento que le puede surgir a uno en donde cómo puede adquirir conocimientos sólidos sobre lo que la persona sólidos en términos también de de debauman podemos decir también en la parte líquida sobre lo que las personas hacen en a través y con internet lo otro tiene que ver con los desafíos y dilemas metodológicos en donde va a llegar en sus últimos textos en lo que ella denomina metodologías innovadoras entonces en los últimos 50 años más ahora en el campo de las ciencias sociales y humanidades y en particular de la comunicación porque lo que también quiero que podamos nosotros entender es que actualmente el trabajo que se hace en la parte etnográfica tiene que ver mucho con el trabajo transdisciplinar y por otro lado el papel que van a jugar los medios de comunicación en la construcción de las de la vida de la vida cotidiana en estos en estos espacios que podemos decir digitales porque mucho de las interacciones que tenemos actualmente están mediados precisamente por 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 la tecnología entonces también los antropólogos en particular el trabajo de Daniel Miller va a construir una categoría analítica muy interesante que sería bueno que la revisaran que tiene que ver con el concepto de polimedia en donde tiene un significado diferente o amplía o hay que hay que verlo discutirlo con el concepto de transmedia de la propuesta más de las teorías de comunicación como es el caso de todos los trabajos de 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 inclusive escolar y tiene un texto con arte vol y el caso gómez cruz sobre los transmedia y el trabajo etnográfico pero en el caso de de Daniel Miller lo que plantea es cómo el ser el sujeto la persona le va a dar diferentes sentidos al uso que que tiene de la tecnología y el tipo de interacción de acuerdo a la selección que se haga de los espacios o de los artefactos tecnológicos bueno entonces es así como para hacer etnografía también tenemos que construir un una un partir de una propuesta de un paradigma muchas veces transdisciplinario en donde la comunicación juega un papel muy importante en el tipo de 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 metodología y técnicas que que se va que se va a utilizar y hay un texto muy interesante de 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 Salomon en donde precisamente tiene una propuesta a partir de precisamente analizar los diferentes modelos de comunicación que se que uno detecta en el trabajo de campo y que va y que va a orientar el tipo de trabajo etnográfico o las líneas o las estrategias para el estudio de ese de 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 metodologías mixtas, que en realidad ya a partir de los 90 podemos ver que esa diferencia o esa lucha que le planteaban a uno cuando era estudiante, la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ahora estamos viendo que esas fronteras son prácticamente muy grises, muy diluidas porque en el trabajo de campo nosotros vamos a utilizar, muchas veces vamos a pasar de herramientas cualitativas a cuantitativas con un enfoque más cualitativo y algunas propuestas que las conocemos son muy cuantitativas y que como es el caso del análisis de las redes sociales en que muchas veces no se explica uno el significado de esos grafos porque no hay contexto, entonces aquí lo único que puede uno empezar a concluir es que esos datos cuantitativos también van a tener un significado cuando está ese enfoque cualitativo, la etnografía enriquece muchísimo el sentido del dato cuantitativo y si no también lo cuantitativo, aquí uno tiene que también tener una posición crítica en los datos porque los datos es la primera vez en el desarrollo de las ciencias sociales en que los datos son construidos por una serie de actores y actores que estamos ahora viendo que tenemos actores humanos y actores no humanos porque estos dos tipos de actores los no humanos vienen siendo los actores que se crean a partir de los botes, los algoritmos, de la inteligencia artificial que tienen agenciamiento en su interacción con los sujetos, podemos decir humanos y entonces va a haber una etapa dentro del proceso metodológico en que tendremos que hablar y trabajar en la construcción de los datos. Hay un texto también que mañana voy a tratar de darle la bibliografía en donde ya también las investigadoras feministas ya hablan también de que hay que tener cuidado en esta parte de la etapa metodológica que tiene que ver con los datos de cuidar una serie de principios para ver los sesgos en términos de los géneros. Entonces, como ustedes se van dando cuenta, esta etnografía digital se va complejizando porque va siendo parte de este ecosistema metodológico que algunos autores y yo misma lo he ubicado como parte de las metodologías digitales. Y obvio que es más complejo porque hay más complejidad de la sociedad en términos de cómo se constituye, de problemas y fenómenos contemporáneos a investigar a partir precisamente de esta emergencia, masificación y socialización, no solo de internet, sino en especial de la expansión de la web participativa, de las redes sociales, del crecimiento, del acceso y uso de los teléfonos principales, de los teléfonos celulares principalmente, que han venido a darle nuevos sentidos a la vida cotidiana. Y si ustedes revisan el caso de las estadísticas que nos proporciona Inegi, van a ver cómo hay un crecimiento inversamente proporcional entre los teléfonos fijos, que ya prácticamente no han tenido crecimiento, pero hay un crecimiento exponencial en los teléfonos celulares. Es increíble cómo las estadísticas nos muestran cómo México y América Latina es el mercado que más ha crecido en términos del acceso a los teléfonos. Un 98% se habla de población que tiene teléfonos celulares, a diferencia de que tenga computadoras en casa o de que tengan otro tipo de dispositivo, los teléfonos celulares son prácticamente una extensión de la persona en términos o son parte de lo que es la vida cotidiana. Entonces, como ustedes ven, a partir del año 2000 han sucedido muchos cambios en términos culturales, en términos de desarrollo tecnológico, en términos de uso, adopción, apropiación. Inclusive crisis de los métodos digitales a partir del Cambridge Analytic y todo lo que fue lo que nos mostró la crisis, las elecciones en el caso de Trump y lo que Facebook le pase la base de datos a Cambridge Analytic. Y en el 2019 y actualmente pues tenemos nuevas reflexiones y búsquedas de nuevas formas de estudiar la cotidianidad, la cotidianidad imbricada en espacios digitales y cara a cara. Entonces, podemos sintetizar que el mundo social contemporáneo es cada vez más complejo de estudiarlo, comprenderlo, dado que en la actualidad es común encontrar fenómenos en donde millones de personas interactúan a través de comunidades dentro y fuera en línea con sus asociadas ciberculturas, es decir, hay una diversidad de culturas que se van indicando y que sus comportamientos de todos se van precisamente capturando en base de datos que recolectan sin su consentimiento, que producen millones y millones de ganancias para estas compañías que se denominan gafas como Facebook, Google, Amazon, etcétera. Y que esos datos se encuentran depositados en la red, que la gente los deposita, que muchas veces no lee las cartas, pero que prefiere pagar el precio de poner en riesgo su identidad a no tener esa interacción social con sus grupos diversos con los que interactúa o sus nuevas formas de trabajo, de producción, de consumir, etcétera. Entonces, estos nuevos contextos y campos de estudio emergente hacen imposible investigarlo desde los enfoques de las metodologías de investigación tradicionales que yo les doy un valor también muy importante a las metodologías que podemos decir son tradicionales o que dieron origen también a mucho del trabajo del campo, como son la entrevista, la observación, todo lo que tiene que ver con la narrativa, el análisis de narrativa, el análisis del discurso, etcétera, el diario de campo, etcétera, pero que tienen que enriquecerse con estas nuevas herramientas que se van encontrando y que sin ellas es imposible estudiar estos nuevos fenómenos. Entonces, yo los invito a que trabajemos. Quise mostrarles esta línea de tiempo porque ustedes son, me imagino, muchos de ustedes son muy jóvenes, porque si ustedes ven que la evolución de las tecnologías y cómo ha influido en nuestra cotidianidad prácticamente, Escolari lo contabilizó en el 2015, pero decía que no teníamos ni, él decía que teníamos 10 mil días de existencia, o sea que en el 2015 calculen unos 20 mil días o más de existencia, aunque no son muchos, de toda esta evolución que realmente ha transformado nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, ustedes ven como en 1979 y en 1975 ya los investigadores en las universidades usaban APARNET, UCENET para poder buscar y trabajar las bases de datos. Pero ya en 1989 Timberley definió la base de datos de internet y ya, por ejemplo, aquí en 1994 ya vemos cómo aparece Yahoo en el 98, Google, Skype y YouTube y todas estas redes, todos los navegadores y vean cómo, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar con Mosaico, que fue la primera interfase de navegación en donde estaban ubicados sobre todo principalmente Yahoo, Altavista, Hotmail, etcétera, pero cómo, a partir precisamente de esta web interactiva, van surgiendo todas estas redes, este ecosistema de medios, pues que ha modificado la vida social. Entonces, en esta historia reciente de internet, la web 2, la web 3, etcétera, tenemos un archivo de registros que es archive.com, que ahí se pueden recuperar y hacer análisis precisamente de archivos, pero vean cómo se empezaron con estas primeras aplicaciones, que probablemente ustedes, algunos lo conocen y empezaron a utilizarlos, pero ahora vean el ecosistema de medios y cómo estas empresas implicadas en la web 2.0, 2.3, etcétera, son comunidades web donde las aplicaciones, los servicios de redes sociales, los servicios de alojamiento de videos, los wikis, los blogs, los mashups, las folxonomías, todos estos son espacios precisamente de estudio porque retan precisamente a los investigadores a hacer todos estos estudios. Es todo un mundo de aplicaciones y sorpresivamente muchas personas utilizan muchos de estos, se queda uno corto. Entonces, aquí podemos ver el crecimiento de estos ecosistemas y cómo aparecen primero como emprendimientos, etcétera, hasta que actualmente van siendo monopolios y son de las compañías que tienen más, ahora sí, monopolios económicos y que por su influencia, no solo en lo económico, sino que han construido todo un sistema de cultura con influencias en los hábitos que ya hay propuestas teóricas que nos hablan de un capitalismo cognitivo, de un capitalismo comunicativo, etcétera, pues que tenemos que tomarlos en cuenta como paradigmas teóricos precisamente para hacer etnografía digital. Entonces, es así como los investigadores hemos sido actores y testigos de esta tecnología digital que ha cambiado fundamentalmente la forma en que nos involucramos en los procesos de investigación de tal forma que es raro encontrar un investigador académico profesional que hoy no tenga acceso a la tecnología. De hecho, es más evidente que la investigación está cada vez más mediada por la tecnología digital que muchos argumentan como David Berry, que es uno de los autores e investigadores más importantes dentro de una disciplina actual que se llama humanidades digitales, que esta medicación está comenzando lentamente a cambiar lo que significa llevar a cabo la investigación que afecta tanto las epistemologías y ontologías que son la base de un programa de investigación, a veces conceptualizada como CERCA, que es la mirada cualitativa versus la mirada distante, que es más, las propuestas cuantitativas como todo lo que tiene que ver con la analítica cultural, etcétera, el análisis de Twitter, Facebook, etcétera. Y por supuesto, este desarrollo en cada uno de los países es variable en función de las disciplinas, agenda de investigación, competencias digitales de los investigadores, su infraestructura material, el desarrollo y acceso que se tengan en las tecnologías de la información. Entonces, en esta parte voy cerrando esta primera hora en términos de cómo las ciencias sociales, la antropología incorpora la etnografía, los métodos digitales, en donde estos métodos digitales nos van a proporcionar teorías e instrumentos para comprender la problemática de sociedades complejas contemporáneas. En los retos, pues lo digital está ya en la vida cotidiana, nos hemos quedado muchas veces en ciencias sociales rezagados en tratar de comprender estos fenómenos relacionados con la materialidad digital y cómo influye en la parte de las subjetividades. Porque no nos hemos metido, no están en los currículums de las, perdón, en los sílabos de las carreras, entender las plataformas, la platonización, no está, no tenemos cursos de programación, no tenemos cursos de herramientas que nos permitan construir nuevas formas de entender este tipo de espacios. Nos falta entender cómo negociar los datos digitales obtenidos de la industria o mercadotecnia y de nuevos actores no humanos que señalaba yo como los algoritmos, la inteligencia artificial, que no son definidos por los investigadores. Entonces aquí dejaría yo esta primera parte para empezar a introducir el trabajo de etnografía actual y cómo quedamos, Blanca. No sé si fui clara o fui más confusa de un tema que es realmente complejo. Y apasionante. Apasionante, apasionante. Pero quise dar este entorno para entender dónde se ubicaba la etnografía digital en términos del desarrollo de esta materialidad que está construyendo precisamente cultura. Y cuando yo les digo a mis alumnos que yo llevaba al campo mi máquina de escribir, se mueren de la risa, ¿no? Pues sí, pero así, así íbamos al campo con nuestra maquinita de escribir. Así es. Y bueno, y ahí trabajábamos, hacíamos pues todo, ¿no? Pero, pues sí, uno que tiene estas edades, claro que es un reto. Todo el tiempo hay que estar renovando, ¿no? Por ejemplo, ahorita con esto de los QRs, ¿no? Con la pandemia, pues hay que aprender a usarlos, ¿no? O sea, o si no, no sobrevives. Y tener un teléfono que tenga la aplicación. Claro. No, bueno, ya las cámaras lo reconocen, ¿no? Sí. Claro. Pero las personas probablemente no sepan que tienen esa aplicación. De ahí entra precisamente la importancia de las alfabetizaciones digitales desde el kinder. Sí, bueno, los chavos ya vienen con ese chip, ¿eh? Los chavos jovencitos. Sí. Sí, sí. Bueno, a veces, ¿eh? Porque yo de repente les doy clase de Zoom, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso le iba a decir, pues sí, algunos. Esos son uno de los mitos. Como los mitos de que los adultos mayores no tenemos competencias digitales. Claro, claro. Sí, exacto, ¿no? Se asume que por ser jóvenes todos tenemos una gran habilidad o destreza digital. Y no necesariamente, ¿no? Pasa también por otro tipo de factores sociales, culturales, educativos. Que hay que tomar en cuenta porque no se da por automático esta digitalización, ¿no? De nuestra realidad o de nuestra cotidianidad. Y creo que la pandemia lo ha puesto de relieve totalmente, ¿no? Totalmente. Como dice Florence, bueno, ya vieron todos que nos acompañan aquí. La doctora Florence Rosenberg. Y este... Y como dice, ¿no? Que también le da clase de Zoom a los alumnos. Pues sí, ¿no? A ver si sí. Pues sí, pero porque además, a mí me gustó mucho el concepto que planteas. Disculpa que te hable de tú, pero... No, 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 al contrario, Flores. No, no, no. Es un gusto estar contigo. El analfabetismo digital me parece que es algo que me hizo mucho sentido, ¿eh? Este, no es en rollo en cuestión peyorativa, al contrario, ¿no? Este, para hacer que los jóvenes o los adultos mayores que no manejan esto, que le entren, ¿no? Es como mucho miedo, ¿no? Yo siento que hay ahí. Cuando hablaste de subjetividades, ¿no? Ahí aparecen estas subjetividades, estos miedos, ¿no? Este, sí. ¿Por qué? Pues porque así como está el bullying o el... O sea, yo tengo mi proyecto de investigaciones sobre... Bueno, he trabajado violencia, ¿no? Y tengo dos tesistas que están... Una va a trabajar... Las dos tesistas en diferentes juegos, videojuegos, están analizando las formas de violencia de dos videojuegos que ahorita no me recuerdo porque no los conozco. Este... Y van a hacer su tesis sobre los videojuegos. Me parece muy bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque encontraron, esta chava encontró que hay una... Forma canija de violencia hacia las mujeres, particularmente. Sí. Pero qué bueno que sacas el tema de... De los videojuegos, de los videojuegos, porque es el tema de la gamificación en culturas también. Y yo le platicaba a Blanca que a través de la gamificación... De los... De los... De los... De los juegos, del uso... Para desarrollar tratamientos para Parkinson y para Alzheimer en los asilos. Pero ahora con el Zoom, que se ha vuelto también una herramienta de trabajo de espacio, de construcción de espacio, se trabaja todo este trabajo de gamificación con adultos que se llaman robustos y adultos que se denominan frágiles. Entonces, la interacción entre los diferentes niveles de vejez hace que haya una sinergia y que al mes, haciendo una serie de... De... De tratamiento... De tratamiento... De juegos a través de estos software de gamificación... En un mes haya mejora en Parkinson. Fíjate. Entonces, aquí vemos una aplicación... Interesante, positiva, de utilización de juegos... En tratamientos para adultos mayores con un problema de juegos que tiene que ver con el bullying. Entonces, ahí es donde estos nuevos temáticas son apasionantes realmente de investigarlos a través de estas nuevas metodologías. Sí, 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 sí. Qué importante, ¿no? O sea, no sé, Blanquita, seguramente había maestros que no le entraron y se fueron, ¿no? O sea, que no le entraron de plano, ¿no? Pues maestros y alumnos y alumnas, ¿no? O sea, realmente todos estamos o enfrentamos una situación pues no siempre favorable para nuestras propias condiciones o competencias, ¿no? Quisiera... Bueno, a ver, voy a interrumpirlas, perdón. Tenemos en el chat varios comentarios que quisiera leer. Igual de ahí van a despertar algunas cosas. Bueno, primero agradecer porque llegamos a tener hasta 80 personas viéndonos en vivo. Todavía hay 77 que aquí quedan. Y bueno, es un público alto. Cuando empezó la pandemia precisamente me acuerdo que estos eventos sí rompían récord. Teníamos ciento y tantas personas en vivo. Pero luego pues fue disminuyendo. Y ahorita volver a tener 70, 80 personas en vivo, yo lo reconozco que sí, es notable. Lo agradezco yo muchísimo. A todos los que nos acompañan a la distancia y con este calor, pues qué bueno que están empleando su tarde para acompañarnos. Y bueno, pues justo tenemos gente, aquí está Armando Sánchez de Tamazunchale, San Luis Potosí. Mayra Fructuoso también nos acompaña desde allá. Gis Chávez también está de Tamazunchale. Vinieron todos. Edgar Jacinto Alberto también de por allá. Y a Lely Hernández. Pau Félix igual. Bueno, también tenemos a Jaime Ramírez que está desde Santiago de Chile acompañándonos. O sea que estamos muy internacionales y me da muchísimo gusto. Luis Gutiérrez de Chihuahua, de Paisa, vi a alguien que andaba por aquí de Querétaro, Viviana Briones, y de Hidalgo también Joan Villegas. Y bueno, pues seguramente más gente que el chat está como con mucha intensidad esta tarde. Y voy a leer unos comentarios que hay aquí más extensos. Claudia Sánchez felicita, dice que la sesión le parece maravillosa. Sandra Mancilla dice, excelente, yo he tratado de entender de qué va la etnografía digital y hoy me ha encantado todo. Desde su evolución, su enfoque, su perspectiva y me encantaría seguir aprendiendo. Y Fanny Estrada dice, saludos, está padrísima la conferencia. Y es verdad, mis alumnos saben usar redes sociales, pero no necesariamente la computadora. Y Daniel Debo Armenta comenta, algunos nos hemos alfabetizado digitalmente en lo que nos interesa. Por ejemplo, podemos bajar música, pero quizá no podemos bajar un artículo. Eso es muy cierto. Dani España dice, vengo corriendo solo por este mini taller. Soy de la UACM Cuauhtépec y estoy trabajando justo en etnografía digital para mi tesis. Y bueno, Mayra Antonieta pregunta si este taller va a estar disponible en YouTube. Sí, estas sesiones se quedan grabadas en la página de Facebook, donde estamos transmitiendo ahorita. Y las vamos a pasar también a nuestro canal de YouTube y compartiremos la liga para que sea de más amplio acceso a quienes no tengan Facebook. Y bueno, la verdad es que sí creo que hay mucha gente interesada en estos temas. Recibimos muchas, muchas respuestas, una gran respuesta. Muchos se querían inscribir. Bueno, no era necesaria como tal la inscripción, pero sí nos ayudó mucho a darnos cuenta de que había como mucho interés en las sesiones, como podemos ver. Y bueno, pues no sé, Edina, si quieras decir algo sobre estos comentarios. Pues me gustaría conocer más, si hay algunas dudas, lo que yo voy a tratar de hacer también, dar ejemplos el día de mañana, algunas metodologías. Y sobre todo, no sé, Blanca, si podemos, yo te puedo compartir una bibliografía básica y pasársela mañana por el chat para todos aquellos que estén interesados en tener textos que son básicos, ¿no? Para entender la parte de la etnografía, desafortunadamente creo que las bibliotecas que deberían de tener los libros, que son carísimos, porque la mayoría de los libros no han sido traducidos. Todos son en inglés, pues yo pienso que es una propuesta de quien los compre, pero por otro lado, creo que hay un trabajo que nos debemos, que es visibilizar a todos aquellos investigadores y tesistas, pues que están haciendo etnografía o métodos digitales, que son mexicanos, que son de los diferentes estados. Y yo también mañana te voy a pasar un texto que en donde los jóvenes investigadores a través del Instituto del Seminario de Investigación de Juventud y Cultura Digital acaban de editar un libro con sus diferentes investigaciones. Ese libro está de acceso gratuito y el libro se llama Jóvenes entre Plataformas Digitales, Estudios sobre la Cultura Digital, se acaba de salir y creo que sería muy interesante que los jóvenes que se están iniciando tengan ese texto. Entonces, mañana compartiremos algunos textos en el chat para que puedan iniciarse todos aquellos que se están iniciando y los que no, pues tengan ejemplos, marcos referenciales de compañeros que están haciendo etnografías digitales o métodos digitales. Y también, sí, la revista de virtuales, que es una revista que empezamos en el año de, pues yo creo que a inicio del 2000 en el Tecnológico de Monterrey, donde yo soy profesora e investigadora, dirigida por la doctora María Elena Meneses, que en paz descanse, y la revista continúa, cada vez es mejor, y se llama Virtualis, es gratuita y la pueden acceder en línea, y de ahí publican desde Edgar Gómez Cruz, también están etnógrafas, los trabajos de la doctora, déjame, Elisenda Ardebol, o sea, de Gabriela Suel, de Loica Loca, que son, o de Carolina Díaz, pero de investigadores jóvenes que están en Argentina. Entonces, creo que valdría la pena que tuvieran estas referencias para que, en caso de que quieran ver algún tema o empezar a investigarlo, ahí tengan bibliografía, también está la tesis de Betsabe Morán, del colegio mexiquense, que hizo trabajo sobre adolescentes. Entonces, creo que nos debemos esa bibliografía y ese empezar a promover a nuestros jóvenes investigadores, pues que están construyendo la etnografía digital en México y en América Latina, porque generalmente nosotros siempre estamos haciendo referencia a autores norteamericanos, europeos, pero no le estamos dando valor a nuestros jóvenes investigadores o a los investigadores que tenemos juventud acumulada, también. Y creo que la ENA, como señalaba inicialmente, pues ha sido pionera en dar la clase de métodos digitales. Empezamos nosotros primero que en la UNAM, primero que en la UAM, y durante la pandemia, inclusive, o en las huelgas, hemos tenido alumnos de las diferentes universidades que han venido a la ENA a tomar metodologías digitales. Entonces, creo que la ENA ha sido pionera en este tema. Sí, de acuerdo. Pues, a ver, tenemos ya el chat con varias preguntas. Ah, bueno, sobre la bibliografía, con muchísimo gusto, mañana podemos distribuirla. Veremos si a través del chat ponemos ahí las ligas, ¿no?, para que todos puedan acceder. Ya veo en el chat, todo el mundo está súper feliz. Y sí, pues siempre esa bibliografía se agradece. Entonces, sí, muchísimas gracias. Y bueno, yo le voy a dar la palabra a Joana, que tiene, ya recopiló una cantidad importante de preguntas que están en el chat y que seguro van a abrir el diálogo. Adelante, Joana. Hola, bueno, buenas tardes. Danza con Lobos nos pregunta si se encuentra alguna diferencia entre en etnografía y etnografía digital, como algunos lo establecen. Y saludos desde Perú. Bueno, mañana vamos a ver precisamente en etnografía del investigador que acuña el concepto que es cocinet y que lo que señalaba es que tiene como algunas características especiales por los objetos de estudio, porque generalmente es una etnografía que va más orientada hacia lo que es la mercadoteña, la mercadoteña y el consumo. Entonces, pero lo que coincide son en los principios etnográficos. Ahí sí creo que hay un acuerdo en estos principios que vamos a ver a partir de los que plantea Heinz y cómo ha ido evolucionando estos principios y cómo los aplica cocinet, ¿no? Pero si hay una diferencia en estrategias, es igual que mañana vamos a ver la etnografía con el celular, que es realmente una herramienta, es una forma de hacer etnografía que a mí me gusta muchísimo, porque no solamente es un instrumento para el investigador, que uno puede traerlo como una minicomputadora en donde puedes traer tu base de datos de bibliografía, puede hacer uno entrevistas, puede hacer uno, hacer análisis de texto, revisar los textos, etcétera, pero al mismo tiempo viene siendo también un artefacto con el que las personas van creando una serie de interacciones o los utilizan para diferentes aspectos de su vida cotidiana. Entonces, el celular, creo que vale la pena que revisemos ese tipo de etnografía. Pero tengan cuidado de llevar sus celulares a trabajo de campo. Sí, hay que tener cuidado y hay que tener los mismos cuidados que cuando uno usaba las cámaras. Siempre pedí permiso, etcétera. Ahí sí, entonces también tendríamos que tener un protocolo también en el uso de los celulares en trabajo de campo. Lo que mañana, acuérdenme, porque el trabajo también del celular, en fotografías, tiene una estructura, las fotografías. A la hora que yo tomo una fotografía, se construye una base de datos dentro de los celulares. Y esa estructura de datos se llama metadatos. Y los metadatos ahora vienen siendo parte de la construcción de los datos que se extraen de los diferentes tipos de plataformas. Entonces, cuando se hace análisis de imágenes, hay estándares que uno debe de revisar. Revisar y, por otro lado, configurar su celular al tipo de imágenes que yo quiera sacar. Entonces, también tengo que conocer mi celular y el tipo de fotografías que saco y el tipo de forma en que las voy a extraer. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo un instrumento que me permite hacer etnografía, me permite construir los datos, pero yo como investigador ya tengo que entender cómo se construye actualmente un dato desde lo digital. Entonces, son de las diferentes especificaciones que uno tiene que ir entendiendo. Ok, muchas gracias. Esta Sofía Muñoz nos pregunta, ¿cómo sé si mi tema es viable para hacer etnografía digital? Mi tema es el trabajo sexual virtual. Yo creo que es un tema muy relevante. Hay varias investigadoras que están haciendo este tipo de temáticas sobre la sexualidad. Y ahí el tema es importante. O sea, tu idea es también relevante porque son nuevas formas precisamente de cómo las prácticas van cambiando. Lo que yo te sugeriría es que hicieras una primera revisión en las bases de datos para que puedas ubicar, partir de la idea que tú tienes o ya el tema, en términos de por dónde lo vas a ir abordando. Pero claro que sí, que es un tema relevante. Y muchas veces uno tiene que también diseñar estrategias diferentes de acuerdo al tipo de tema, de tema que está trabajando. Muchas veces tienen que diseñar, por ejemplo, un sitio especial para las interacciones, inclusive poder hacer otro tipo de interacción a través de otras aplicaciones, que puede ser entrevistas virtuales o cara a cara, etc. Pero ahí se revisarían los tipos de trabajo que se tienen que hacer, inclusive el tipo de muestreo, que es algo que no podemos olvidar de la selección de los informantes. Si ustedes recuerdan cuando trabajábamos metodología cualitativa, este tipo de temas se hablaba de un muestreo de tipo de sujetos tipo o de redes. Entonces, también esto tiene validez en términos de cuando hace una etnografía, porque hay que trabajarlo de esa manera, cuidar las identidades, cuidar cómo se trabajan las imágenes a la hora que se publica, y si vale la pena hacer un espacio especial para trabajarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buena suerte, Sofía, es un tema muy interesante. Ay, disculpe. Zaid Fuentes nos manda saludos y una pregunta para... Zaid Fuentes. David Fuentes. Zaid Fuentes, perdón. Y una pregunta para usted desde el punto de vista metodológico. ¿Cómo se procesa el sesgo que generan los bots y la opinión de personas que poseen más de un perfil en una red social y está aportando una información antagónica? Zaid Fuentes. Ahí ese es el tema que planteaba al principio, que tiene que ver con las múltiples identidades. Y desde ahí se tiene que trabajar. Y el otro tema que te planteaba era que actualmente se habla de una post-demografía. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, en el caso de los perfiles de Facebook, la gente generalmente construye sus identidades. Entonces, tú vas a estudiar esas identidades que aparecen en el Facebook. O sea, vas a hacer esa selección. Pero tenemos que romper con el concepto de demografía en términos de construcción biológica. Porque en las redes tú representas o construyes otras identidades. O sea, a no ser que después tú quieras sacar datos de edades reales o de sexo reales o de otros aspectos que tienen que ver con los perfiles. Pero es bien común que en Facebook, ¿cuál es la edad que se permite para supuestamente abrir una cuenta en la red? Son 13 años, ¿no? Todavía son 13 años. Y yo tengo sobrinos que se ponen 41 años. Tienen 30 años. Están en la primaria y dicen que están en la Universidad de Stanford. O sea, pero es su identidad que ellos se han construido. Entonces, ese es un tema. Yo te sugiero que revises esa parte de la construcción y cómo el investigador resuelve desde su investigación cómo va a construir los perfiles desde el texto de la postdemografía. Hay un texto de Richard Royer sobre digital métodos que trabaja precisamente el tema de la postdemografía. Y la cuestión de los bots, pues hay que limpiarlos. Y déjenme darle la mala noticia de que para limpiar las bases de datos, uno muchas veces es trabajo manual. Es horas de limpieza. Es difícil que se haga automáticamente. Puede haber una técnica que te los agrupe. Pero realmente, pues los bots ya sabemos que se seleccionan por el número de cuentas que tienen, por el número de actividad, etc. Pero la limpieza de la base de datos es lectura y manual. Y depende de tus objetivos. Espero haberle contestado. Muchas gracias. Samuel Zamora nos pregunta qué técnicas puedo llevar a cabo para la recolección de datos dentro de la etnografía virtual. Él realiza una tesis de la influencia de las redes sociales en los jóvenes universitarios. La influencia. Bueno, yo primero te diría que habré que definir el concepto de influencia y en qué. En qué, o sea, esa influencia en qué va a ser en los jóvenes universitarios. Entonces, y en qué plataformas. Porque, primero, el tema, el tema que tú tienes que empezar a definir es en qué plataformas los vas a estudiar o no vas a estudiar en plataformas. O si tu investigación va a ser en términos de culturas digitales, que puede ser una etnografía más mixta. En qué parte del trabajo tiene que ver con entrevistas, con observación en campo, de cómo están trabajando, etc. Y después ir hacia las redes que ellos están trabajando, que te digan qué redes utilizan, para qué las utilizan, etc. Hay un trabajo de Jorge Meneses, que él trabajó el tema de jóvenes universitarios en dos países, en Colombia, en dos tecnológicos, uno en Colombia y otro en Huatulco. Y yo creo que te lo puedo también pasar mañana, si me acuerdan, lo voy a apuntar, que es un trabajo sobre jóvenes universitarios. Y es su tesis de doctorado. Entonces, pero sí, lo primero que tiene que definir tiene que ver con qué influencias en qué. Y ahí sí tenía que trabajar, pero creo que la tesis de Jorge Meneses puede ser de ayuda. Lo pongo en la bibliografía mañana. Muchas gracias. Dani España pregunta, ¿cómo se puede hacer una descripción etnográfica digital? Dani, la etnografía en sí misma es una descripción densa. Si ustedes recuerdan, es un concepto de GERS, acerca del concepto de etnografía. Y lo que depende es esa descripción, si ya la estás poniendo en el reporte, en el reporte o ya en tu capítulo de investigación. Entonces, ahí lo que vale la pena es que revises lo que es el texto etnográfico. Hay un libro, también se los voy a poner, que es de Heinz también. Se llama The Internet Understanding Qualitative Research, que precisamente le dedica un capítulo al texto etnográfico, en la parte cualitativa. Porque generalmente, ¿qué es lo que uno termina haciendo? A veces, si no tiene uno mucha experiencia, que el reporte etnográfico, la narración etnográfica se convierte como en un anecdotario. O sea, anécdota, anécdota, pero no tiene esa parte de que el dato etnográfico que saqué tiene que ver con una... Con esos ejes que yo quiero entender, que yo quiero comunicar acerca de ese aspecto que yo estoy investigando. Entonces, es por ejemplo, si yo quisiera narrar lo que ha significado el ZUM para los adultos mayores. ¿Qué significa el ZUM? ¿Cómo ha sido resignificado el ZUM? Porque el ZUM, que es una tecnología, es una plataforma de comunicación, probablemente para los adultos mayores se haya convertido como en un café literario. En donde hay interacciones, hay comunicación, etc. Entonces, ¿cómo lo narras? Entonces, en el capítulo de Heinz, que es el capítulo 3, tiene un capítulo muy interesante que se llama Reporting on Qualitative Internet Research, que es una parte no fácil, o sea, de escritura narrativa. Y tiene algunos temas también asociados. Que me gusta mucho ese capítulo, que tiene que ver con un análisis innovativo en el reporte de una investigación en Internet. Entonces, yo les recomendaría este texto. Vale la pena que si lo consigan en Amazon, si pueden y si lo compran colaborativamente, entre varios no sale tan caro. Y sí vale la pena. No está traducido. Muchas gracias. Fátima García pregunta, ¿cuáles serían las propuestas metodológicas para enseñar las nuevas tecnologías digitales a los adultos mayores? Pues, hay varias, hay varias. Una es, hay un proyecto de la UNAM, que lo empezamos con el tecnológico de Monterrey, que se llama Actívate, en donde los jóvenes con los adultos mayores intercambian competencias en términos del uso, del uso de, de las diferentes aplicaciones. Ahora, no, no hay una, no hay una regla general, porque algo que dice uno de los compañeros, que es un principio muy válido en el aprendizaje de las tecnologías, uno aprende lo que necesita y lo que le gusta. Entonces, hay adultos mayores que les ha interesado aprender todo lo que tiene que ser en referencia al Zoom ahora, porque a través del Zoom pueden tomar, este, diferentes tipos de cursos o encontrarse con sus familiares o con sus amigos, etc. El otro tiene que ver con el uso de, de Facebook. Hay, hay adultos mayores que, que han aprendido a usar el Facebook básico desde abrir su, su perfil, cuestiones que tienen que ver con las aplicaciones de seguridad, que son muy, muy importantes, pero también hay cursos más intermedios y básicos en que les enseñan a los adultos a utilizar el Facebook, sobre todo para ventas, para promover sus, sus, vaya, sus servicios o sus negocios. Entonces, lo que estamos viendo es que tú puedes hacer un curso muy básico de, 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 de cómo comunicar, de comunicación, tanto en celulares como, como en redes sociales, aspectos de seguridad, pero ya hay gente que quiere, este, aprender cómo, cómo promover sus, 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 sus negocios, cómo hacer videos, cómo, este, cómo hacer, bueno, ahora el TikTok, ¿no? Que se ha vuelto muy famoso. Y hay gente que le gusta usar, este, comunicarse o desarrollar su creatividad con estas aplicaciones. Entonces, podemos hacer un curso básico, en donde yo puedo enseñar cuestiones, ah, muy importante, de búsquedas, del uso de Google, de cuestiones de seguridad, y cómo yo puedo desarrollar diferentes tipos de, de, o puedo hacer, por ejemplo, diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, puedo sacar mis citas del Seguro Social con una aplicación gratis. Y la puedo bajar en mi, en mi celular. Eh, puedo buscar, este, servicios, eh, cuestiones de telemedicina. ¿Dónde está mi vacuna? ¿Cómo puedo sacar el registro de mi vacuna? ¿Qué es, qué, cuáles son los diferentes tipos de formatos? Es decir, tengo que ubicar un perfil, eh, que sea útil para, para las, para, para las necesidades de, de las personas, ¿no? Sí, sí, incluso me recuerda a, no sé, cuando quieren saber si una tienda está abierta, muy rápido, busca, ¿no? Ahí está abierta, ¿no? Exacto. El número, mando mensaje. Sí, sí, precisamente, este, muchas gracias, eh, Samuel, no. Judith Torres nos pregunta, ¿cuáles podrían ser las ventajas y desventajas de la etnografía digital? Bueno, una de las, de la, la, las ventajas, eh, que yo le encontré a la etnografía, es que te da, para mí, a mí me ha enriquecido muchísimo, en términos del conocimiento cercano de los fenómenos, eh, que, que yo quiero estudiar, eh, por otro lado, te confrontan con el campo, eh, hacer una encuesta, o un cuestionario que es útil, eh, para, en ciertos momentos, tú tienes el problema de que la gente a veces te contesta, porque es, eh, lo que le llaman en los cuestionarios como lo que el investigador quiere saber, el efecto social, ¿no? del, del, del cuestionario. Pero, en, 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 en la etnografía, tú te haces preguntas, por ejemplo, sobre, ¿este fenómeno es nuevo? ¿O ha cambiado? ¿O ha cambiado? ¿O se ha transformado? Entonces, yo no, yo no lo puedo ver solamente a través de un cuestionario, sino a través de una observación. Y la observación, yo pienso que sigue siendo la madre del método científico. O sea, una buena observación, tanto a nivel digital, eh, como a niveles, este, cara a cara, o combinadas, mucho mejor. Eh, puedo, puedo ubicar diferentes postas de observación. ¿Cuál es el problema para mí de la etnografía y de los métodos cualitativos? Que son un rompecabezas. Es decir, que yo tengo que tener preguntas y objetivos que me vayan ordenando también mi trabajo de campo y me vayan retroalimentando. Porque si no, el problema es que voy a tener muchos datos y no voy a saber qué hacer con ellos. Entonces, hay que ir, este, eh, ordenando, ordenando. Eh, muchas veces el trabajo etnográfico tiene riesgos, si es físico, en términos de, eh, de campo, pues uno ya sabe a veces, eh, robos, violencia, etcétera. Pero también a nivel, a nivel, este, digital, se pueden aparecer cierto tipo de, 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 de cuestiones que, de violencia. Eh, la otra cuestión es los datos, telenografía, depende cómo lo sacas. Eh, actualmente son complejos porque uno, eh, no sabe si esos datos están mediados por las burbujas informativas. Es decir, si yo voy a trabajar, este, Facebook, eh, tengo que entender que mis, a veces, las búsquedas o los datos que maneja esa persona son construidos por los algoritmos y por el grupo de personas que son parte de su grupo y que se suman a ese algoritmo. Entonces, también tengo que entender muy bien la cuestión es de los datos y la otra es el tiempo. El tiempo, eh, tiene uno que delimitar los tiempos, no perderte, poner, eh, los alcances de, de la investigación muy, muy claras también. Y la otra cuestión es empezar a escribir, empezar a escribir si no te pierdes, te pierdes, te pierdes, eh, definir las postas. ¿Qué quieres, qué quieres trabajar? ¿A qué horas? Eh, etcétera. O sea, tomar en cuenta de que puedes perder eventos, sí, pero qué eventos te, 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 te son útiles. Entonces, también hay que establecer lo que se llama cartografías de tiempo y espacio y las postas. Pero esas para mí son las desventajas a los derechos a veces de autor. O sea, la cuestión de la, de la ética. Uno, uno de los problemas más fuertes que tiene uno al investigar internet tiene que ver con la ética. Y, y hay ya protocolos de ética que tienen que ver con la investigación digital. Voy, voy a buscar algo sobre eso, a ver si, este, lo encuentro también. Sí, muchas gracias. Este, Jesús Freya nos da las gracias por compartir con, con, con ellos. Y nos dice, ¿qué perspectiva se tiene o de qué forma se problematiza el algoritmo de las redes sociales en la recolección de datos? Ah, es todo, todo un tema, todo un tema. Eh, hay un texto que escribió, que acaba de escribir la colega Paola Ricaute sobre, precisamente sobre la epistemología. La epistemología, la epistemología de los algoritmos, de los algoritmos. Eh, creo que por, por, por ahí, este, eh, lo tengo. Hay que entenderle al algoritmo, porque el algoritmo, eh, lo puede uno utilizar para programar. Para programar, inclusive para, no sé si ustedes están familiarizados con el programa de R, que es para, para hacer, este, análisis de datos. Y, por otro lado, eh, utiliza, esto, uno puede diseñar ahí mismo el, 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 el reporte y publicarlo. Porque esa es otra de las ventajas que tiene hacer la etnografía digital. Que uno puede, este, también, eh, tiene diferentes ahora formas de comunicación. Pero el, el, el algoritmo, el algoritmo, lo que te hace también es sesgar. Sesgar, eh, en el caso, eh, hay una propuesta de métodos digitales que se llama Search a Search. O sea, usar el buscador de, de, de Google para investigar. Y, entonces, eh, hay un, eh, un capítulo de, también, del, del texto de métodos digitales que habla de, de esa propuesta metodológica. Pero nosotros, yo, yo trabajé el sesgo de Google en la, en la construcción del embarazo y del embarazo no deseado en 22 países con un equipo interdisciplinario. Y, lo que nos dimos cuenta, en 22 países que tenían que ver los ingleses, los, de, eh, los, hicimos la distribución de la población por idioma. Y, inclusive, inclusive, teniendo diferentes idiomas, a la hora que, eh, haces una estrategia porque tienes que limpiar toda tu computadora de cookies, de historias, etcétera. Para que no tienes, sigue tus búsquedas y te las, y te, te, te sesgue tu búsqueda. O sea, es una, es una búsqueda muy experimental. Y, 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 y nos mostró el sesgo de que la construcción del embarazo es igualito en los 22 países. Te lleva al mismo tipo de medicamentos, de vitaminas, de ropa, de ejercicios, etcétera. Y, y al final de la búsqueda te lleva a los servidores principales, que unos servidores, en el caso de, de México, eh, eh, y de Argentina, está, el servidor principal está en España, y desde España los algoritmos te llevan a las mismas páginas, pero, por las mismas, las páginas construyen, o sea, eh, el mercado del embarazo. Es muy, es muy normaliza, eh, homogeniza, eh, 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 el embarazo. Entonces, ahí ves el papel de, 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 del algoritmo, los buscadores que te llevan a esa construcción. Entonces, ahí la estrategia cuál era, hackear, hackear el, el algoritmo. En, 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 en Google, con otro tipo de búsquedas que te llevaran a otro tipo de páginas. En el embarazo, eh, en el setgo del embarazo, te aparecen puras mujeres. Y no te aparecen, eh, por ejemplo, los embarazos asistidos de parejas gay, o de parejas, de, de otros, de otros, este, géneros, ¿no? Entonces, ahí también tienes que ver con las categorías que trabajas. Eh, en el caso de esa investigación, no me lo han de creer, trabajamos con 50 categorías no binarias. Y entre ellas, algo que tiene que ver con la investigación digital, al menos en esa propuesta, es que te tienes que ubicar tú como, como te ubicas tú, como binario o no binario. ¿Por qué? Porque epistemológicamente influye en el tipo de búsquedas que haces. Es bien interesante. Yo les recomiendo ese capítulo, se llama Search a Search. Con el buscador de Google, y ahí, eh, viene toda la estrategia de cómo tienes que investigar. Porque tienes que limpiar la computadora, y hacer tu investigación, eh, en incógnito. Y luego bajar la base de datos, y trabajar manualmente. No crean que todo lo hace la computadora. Hay mucho trabajo manual. Hay que entrarle a los algoritmos, chavos, sí. Y, colegas, sí hay que entrarle. Hay que entrarle. Sí. No, no hay que tenerle miedo. No. Samuel. Ay, perdón. Samuel Zamora pregunta, ¿qué clase de observación puedo realizar de manera virtual? ¿Existe la posibilidad de realizar observación participante en la virtualidad? Sí, 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 claro que sí. O sea, la, la, eh, la observación, eh, grupal, la tienes que hacer igual que cuando la hace uno físicamente, se organiza uno el equipo, y se pone uno de acuerdo en qué, eh, en qué, te observas. Entonces, eh, por ejemplo, eh, desde, desde cuestiones que tienen que ver con, con, eh, la dirección, desde ahí, desde ahí, porque uno cuando hace la búsqueda del sujeto, pues aún no va observando, eh, el tránsito. Porque ese, 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 ese es bien, bien importante, eh, los tránsitos de esa, de esa cuenta a través, a través de las plataformas. O sea, y se puede hacer una búsqueda a través de, de, de las páginas. Pero luego, ¿qué vas a observar? ¿Qué te interesa? Pues depende, depende del tema. Eh, en el caso de nosotros, no era, no era observar la, las interacciones, sino las páginas web, y en términos de las características, de cómo, eh, a través de las páginas web, se normalizaba, se normalizaba, eh, la, la, la práctica, la práctica, la práctica del embarazo. Pero fíjense que hay una cuestión bien interesante, que en el caso de los japoneses, y en el caso de, de la cultura asiática, pero principalmente los japoneses, toda su información sobre el embarazo no deseado, era a través del anime. Eso sí, rompía todos los paradigmas. Y, y ahí te empiezas tú a explicar, porque mucho, algo que pesa mucho en la cultura japonesa, tiene que ver con el, el, el anime. Entonces, eh, muchas de las páginas tenían que ver con, con, con eso. Entonces, ahí, ahí, este, te, 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 te rompe esa parte. Ah, sin querer discutir de política. Eh, por ejemplo, nosotros hicimos en el año de, del dos mil dieciocho, eh, un seguimiento de lo que era las páginas, eh, las páginas que estaban a favor o en contra o, eh, sesgaban, o sea, que atacaban, eh, la, la campaña de López Obrador. Entonces, que, 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 qué, que, que, que observamos ahí la parte de, de la propaganda, de la campaña, y sin entrar en política, lo que sí llegamos a, 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 a ver, era cómo se venía construyendo, eh, la figura de López Obrador, el presidente, como un mesías. Porque veías en los videos cómo la gente lo recibía con flores, le besaba las manos, prácticamente como todo el performance de cuando pasa el papa y aparecía. Entonces, ¿qué era lo que nosotros observábamos? Tanto lo que lo atacaba. Y fíjense que las páginas que lo atacaban tenían que ver siempre con valores, con cuestiones de honradez y sexualidad. Muchas de las páginas lo hacían como con memes en relación a la sexualidad. Entonces, ahí que construimos, fue interesante porque ahí todavía había una herramienta de Facebook que te permitía extraer los datos por periodos. Y entonces, lo que hicimos fue intervenir la base de datos para obtener otro tipo de datos que tenían que ver con la observación que nosotros estábamos haciendo, que en este caso era en términos de lo que estaban los que comunicaban a favor, los que comunicaban en contra y qué era lo que se comunicaba. Entonces, observas videos, vas identificando si son de sus fans o si son de sus adversarios, etc. Pero uno tiene que construir. Es decir, acuérdense que para observar, yo tengo una observación abierta y tengo otra observación que es participante y tengo observaciones más cerradas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los guiones. Esa parte de las técnicas tradicionales, que lo podemos decir, o canónicas y lo queremos plantear así, nos van a dar la base para poder hacer también lo que es utilizar técnicas en etnografía digital. Esa capacidad que nos enseñaban, nos enseñan los cursos de metodología. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos pregunta para el análisis de las imágenes, ¿a qué estándares metadatos se recurre? Para el análisis de las imágenes, ahí sí tienes que irte a la metodología de antropología visual. Y si, déjame decirte, si buscas metadatos visuales, porque ahorita se me fue el concepto del estándar de metadatos de imágenes en celulares. Lo que tendrías primero que es bajar, primero configurar tu celular con esas imágenes y tú vas a tomar las imágenes. Y si no, ¿de dónde vas a bajar las imágenes? Que tú vas a querer analizar. Pero también tendrías que definir ahí el tema. Entonces, ahí te puedo pasar la tesis de Gabriela Suet, que hizo una tesis sobre la percepción de las ciudades en Instagram. En donde está toda la metodología sobre imágenes. Fue una tesis que yo fui lectura de Gabriela Suet. Es una tesis muy buena. Y mañana, ahorita la apunto de pasarles los títulos de las dos tesis. Una es la de Jorge Meneses y la de Gabriela Suet. Y los metadatos de imágenes. Muchísimas gracias, doctora Nedina. No, pues ya. Creo que ya. Para no pasarnos del tiempo. No, no estamos súper bien. Pues para respetar el tiempo de todos, vamos a terminar hoy. Todavía hay muchas preguntas, pero lo que vamos a hacer. Joana, aquí está súper puesta. Vamos a copiar lo que quedó en el chat y para mañana recuperarlo. Empezamos. Algunas se respondan con el mismo tema de la sesión. O si no, bueno, de todas formas las plantearemos. Entonces, no se preocupen aquellos que escribieron una pregunta y que no podemos hoy abordarla. Mañana será el día. Pues también para respetar el tiempo que acordamos, que la sesión es de 4 a 6. Entonces, pero bueno, pues yo creo que ha sido una sesión por demás provechosa, con muchísima información para todos y todas. Y bueno, yo agradezco muchísimo. Ah, doctora Florenz. Adelante. Sí, detallito. A mí me interesa mucho que también apuntes, por favor, Nedina, para mañana. Que te recuerdes del resultado de tu investigación con los adultos mayores. Porque sí. Ah, ese todavía está en proceso. Ah, bueno. Está en proceso. Bueno, y tú y tus publicaciones. Algunas de ellas son las que quieres. Sí, por favor. No escribo mucho, eh, doctora. Ese es un defecto que me dice Marisa. ¿Por qué no escribo? Lo poquito que hayas escrito. Y claro que sí, yo se los comparto. Muchas gracias. Pues, digo, sin duda no nos va a dar tiempo. Mañana también se nos van a quedar muchísimos temas. Pero bueno, pues este mini, mini, mini taller, pues está sirviendo para abrir también la discusión de otras cosas que de pronto se pasan por alto y que son muy pertinentes hoy. Y que bueno, seguramente tendremos oportunidad de armar a lo mejor otras dos sesiones para más adelante o algún otro curso, alguna otra actividad, a lo mejor ya presencial, no lo sé, o seguimos virtual. Pero bueno, no, no se preocupen porque sí, yo creo que tenemos chance de pensar en otro tipo de actividades también para darle continuidad a esta discusión que creo que sí ha sido muy, muy nutritiva y muy bien recibida por todo el público que nos acompaña. Y bueno, pues por hoy creo que ya vamos a, ya Joana tiene todo registrado para mañana. Muchas gracias, Joana, por el apoyo. Yo te hago hoy el listado. Sí, 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 no, es que está el chat con todo, pero pues si no, aquí nos quedamos hasta las ocho de la noche. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora. No, de qué. Gracias a ustedes, Joana, Blanca. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y pues nos vemos mañana todos, nos vemos cuatro de la tarde igual aquí en esta misma página de Facebook. Y no se desconecten y gracias, hasta luego. Muchas gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.